Pues iba tocando, iba tocando hablar de FX Interactive, recordad aquella mítica desarrolladora y distribuidora de videojuegos a finales de los 90 y principios de los 2000. Veremos todos los videojuegos que salieron bajo su sello, también veremos sus orígenes, sus famosos orígenes y por supuesto quedaos al final del vídeo porque voy a hacer un listado del catálogo de aquellos coleccionables que salían para el periódico, de cara sobre todo a vosotros coleccionistas para que podáis tener ese listado año por año. Es un curro que me he metido bastante guapo pero creo que merece la pena, sobre todo en el ámbito coleccionista. Por lo demás vamos a ver toda la historia de FX, de dónde viene, cómo evolucionó y cómo acabó. Así que nada más, bienvenidos a PC Big Box Retro y empezamos. Los inicios de FX Interactive tienen mucho que ver, pero mucho, con una vieja, muy vieja conocida empresa del software español como era Dynamic Multimedia, bajo cuyo sello nacieron títulos como PC Football, Hollywood Monster o Run Away. Y es que los mismos hermanos Ruiz que estaban detrás de Dynamic fueron los fundadores de FX. Tened en cuenta que los desacuerdos de los hermanos con uno de los principales socios de Dynamic, que no era otro que el que más que conocido en el mundillo José Ignacio Gómez Centurión, estuvieron detrás de esta decisión. Junto a los Ruiz se unieron al proyecto otros exmiembros de Dynamic, por lo que podemos considerar que FX hasta cierto punto fue una evolución natural de la vieja desarrolladora y distribuidora española. En 1999 nacería FX como tal. Pese a lo que pueda parecer, esta compañía tenía una línea de negocio diferenciado de lo anterior, basada en dos ámbitos de expansión. Por un lado tenemos un área de desarrollo, dirigida por Víctor Ruiz, que comienza en el año 2000 con el desarrollo de un remake de su exitoso título de los años 80, Navi Moves. Y otra editorial destinada a proporcionar fondos para financiar los desarrollos y el funcionamiento de la propia empresa, dirigida por Pablo de la Nuez, exdirector editorial de Dynamic y ahora responsable de este área en FX. Hablando en cristiano, FX se dedicó principalmente a la edición de títulos de terceros localizados o personalizados para los territorios en los que operaba, siendo estos principalmente los mercados español, italiano e hispanoamericano. También al desarrollo de productos propios, sean parciales o desarrollos completos. Como veis, estoy intentando condensar en pocas líneas el surgimiento, origen y funcionamiento de esta fábrica de nostalgia para muchos de nosotros. Y es que independientemente del funcionamiento de la empresa, de su origen, quizá lo más importante de lo que podemos hablar de FX es su legado. Un legado en forma de universalización del acceso al videojuego original de PC. Los que seáis de mi generación, tengáis más o menos mi edad, recordad que en aquella época, esos primeros PC que pisaron nuestras casas, casi todos los videojuegos que teníamos eran pal caribe, eran piratas, con mucho igual teníamos una o dos cajas grandes, originales. Y FX vino a llenar ese hueco por los bajos precios. Al distribuirlo a través de kioscos o a través de coleccionables del periódico, pues hizo que muchos de nosotros llegásemos a tener juegos originales con sus manuales en castellano, con ediciones muy cuidadas y a descubrir auténticos clásicos ya por aquella época. Fue mi caso con el Civilization 2. Yo hasta el 2002 no jugué al Civilization 2. Y mira que ya tenía PC desde el 98-99. Pero bueno, FX hizo eso y eso es su gran legado, el acceso, la universalización de ese acceso a todo el mundo que tenía un PC en casa al videojuego original. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. Y es que la consolidación de FX vino dada con títulos como Traitor's Gate y FX Chess. Aunque no lo creáis, estos dos juegazos se colaron en el top 10 de ventas en el año 2000 en nuestro país. Por eso a muchos os desbloqueo recuerdos en mis vídeos, cabrones, porque fuisteis muchos los que tuvisteis estos títulos en vuestras estanterías. Aunque el canon de la nostalgia nos dicte que solo PlayStation o Nintendo entró en ellas. Por eso también hago los vídeos, para reivindicar el juego clásico o semiclásico de PC tan olvidado en España. Con FX Chess, poco puedo decir porque no lo jugué en su momento, pero todos aquellos amantes del ajedrez lo conocerán y seguramente fue puerta de entrada para otros tantos a este maravilloso juego de mesa. Era un videojuego adaptado a todos los públicos, desde aquellos que empezaban hasta los más expertos. Además permitía, en aquellos primitivos años de internet, realizar partidas con gente de todo el mundo. Una puta pasada y recuerdo, vuelvo a recordar, se coló en el top 10 de ventas en España. En cuanto a Traitor's Gate, solo puedo acordarme del bueno de Rick del canal La Invasión de los Ultrafrikis, ya que es un fan aférrimo de este título. Título que consiste en una aventura que juegas en primera persona, muy al estilo Mist, y en la que tienes que infiltrarte en la Torre de Londres, donde se guardan celosamente las joyas de la corona británica. Resulta que un director del Pentágono planea robarlas, y sus superiores han decidido pillarle Infraganti, para lo cual, primero, tú tienes que entrar y sustituir las originales por réplicas. El problema radica en que el servicio secreto británico desconoce tus planes, y necesitarás la habilidad de un ladrón experto para llegar a tu objetivo y salir del lugar sin ser descubierto. Recomendable este juegazo, incluso a día de hoy. En la campaña navideña del año 2000, FX lanza la aventura gráfica The Longest Journey. Para la edición española, FX cuenta con los servicios del estudio de doblaje de cine EXA, y la participación, por primera vez en España, de actores profesionales de doblaje para dar voz a los personajes de la misma, en lo que la empresa califica como el proceso del doblaje al español más ambicioso de la historia del software de entretenimiento para PC. Perfecto. Mucho me temo que si no hago algo para salvar ese huevo, me caerán siete años de mala suerte. La crítica y el público se vuelcan con el producto, que consigue situarse en el número uno de ventas con rapidez de nuevo. ¿Entendéis lo que supuso FX para el videojuego? Ya están aquí. Son los mejores videojuegos del mundo. Primera entrega, V-Rally 2. Más coches, más autos, más acción. V-Rally 2 por solo 4,95. Este domingo, solo con el mundo. El mismo proceso lo repetirían para el siguiente producto, The Fallen, basado en el motor de un Real Tournament y en la franquicia de Star Trek Espacio Profundo, con el que conseguirían un nuevo número uno. Desde ese momento, la realización de localizaciones y doblajes de alta calidad para todos sus lanzamientos se convierte en uno de los principales reclamos de la empresa a la hora de vender sus productos y en su principal característica diferenciadora. Con el lanzamiento de ZAR en marzo, al que le seguirían diversas misiones de una campaña histórica llamada La Reconquista, FX consolida rápidamente su posición como editora, consiguiendo colocar tres juegos en el top 10. ZAR como número uno, Traitor's Gate como número dos y FX Chess en séptima posición. A lo largo del año lanzarían otra aventura gráfica de Daydream Software llamada Morpheus. Perdonad mi velocidad en decir títulos, pero fueron muchos y de mucha calidad, por lo que es difícil mencionar todos en un solo vídeo. Bueno, aquí me quiero parar para enseñaros lo cuidadas que venían las ediciones físicas. Y para ello he sacado de mi colección este ZAR, ¿vale? Mítico juego de estrategia en tiempo real que chupó muchas horas de mi tiempo en aquellos primeros años 2000. Esta es la edición de caja grande, seguramente muchos tenéis una edición de FX donde venía un recopilatorio de todos, pero este es el primero, ¿vale? Y bueno, esto era un embellecedor, quiero mostraros lo que tiene el interior, es un embellecedor, y dentro venía el contenido. Bueno, como veis, la anchura era estrechito comparado con otras cajas grandes, y el reverso pues estaba bien, venía un poco la sinopsis del videojuego, las características, y dentro del videojuego tenía el CD de instalación, era un cartoncillo donde venía el CD, aquí lo tenéis, ZAR, y por detrás, pues bueno, FX, que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Luego otro CD, que a mí esto me llamó la atención, que es de Terra, para instalar internet. Recordad que en aquella época entraba como cuchillo en mantequilla el tema de internet en casa, ¿no? Con esto internet que iba a pedales, recordadlo ahí con el cable, el sonidito de IPVV, hasta que se conectaba, bueno, si te conectabas a internet no podías hablar por teléfono, acordaos de las tarifas planas, bueno, todo a una época, ¿no? Aparte de esto, la tarjeta de registro de FX, aquí lo tenéis, el manual, un manual que venía a todo color, aquí quiero mostraroslo un poquito para que veáis que el manual venía a todo color, y era un manual decente, para ser un juego de estrategia tampoco era muy grande en cuanto a páginas, o muy numeroso en páginas, pero a todo color que se agradecía, ¿no? Y por detrás, el soporte al usuario, esto era importante, FX presumía y era verdad que tenía una atención al usuario, tenías algún problema y enseguida te atendían a través de los contactos que te facilitaban. Y bueno, quizá lo más chulo de la edición es estos desplegables que os voy a enseñar aquí, aquí los tenéis, que los quiero para que se muestren bien, venían tres, uno por cada civilización, en este caso voy a mostrar el de los europeos, y estos desplegables se abrían en tres partes y mostraban, pues, lo estoy al derecho, ¿vale? Y mostraban el árbol de tecnologías de esta civilización, por detrás los comandos rápidos y algunas otras características de esta civilización de los europeos. De igual manera hacían con los árabes, otro desplegable, otro tríptico, y de los asiáticos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y esto era todo lo que contenía. Recordad que eran juegos especialmente económicos para la época y la verdad que eran ediciones bastante, bastante cuidadas. En 2002, FX compra los derechos de un RTS, ya sabéis, estrategia en tiempo real, llamado Celtic Kings, desarrollado por la búlgara Hemimont Games, y decide producirlo internamente para adaptarlo al mercado español, convirtiéndolo en, atención, Imperium, la guerra de las Galeas, este sí que os tiene que sonar a todos. A los buenos resultados de ventas del primer título, le sucede en 2003 el segundo Imperium II, la conquista de Hispania, que en Italia se vendería simplemente como Imperium RTC, añadiendo nuevas civilizaciones y desarrollando la campaña del juego en la península ibérica durante las guerras púnicas. En las navidades de 2004 se lanza Imperium III, las grandes batallas de Roma, en el que FX amplía el número de civilizaciones a 7 y recrea las 6 victorias más importantes de Roma y sus 6 derrotas más importantes también. El éxito de ventas en España e Italia convierte a la franquicia en la más vendida de estrategia histórica en España. Con más de un millón de unidades vendidas, repito, un millón de putas unidades vendidas. A pesar del éxito obtenido y de las numerosas peticiones de la comunidad, FX no desarrolla Imperium IV, sino que en 2006 abre una nueva línea en la franquicia llamada Imperium Civitas, que rompe con la tradición de RTS de los anteriores títulos al tratarse un juego de construcción de ciudades de gestión, ambientado en la época del Imperio Romano. Su secuela, Imperium Civitas II, lanzada en 2007, añade profundidad estratégica y nivel de detalle en la construcción de las ciudades y se convierte en el primer videojuego en ser presentado ante el Parlamento Europeo por su potencial educativo y en recibir el premio Marco Aurelio del Ayuntamiento de Roma por promover activamente la cultura romana. Casi nada. Pues parece ser que no fue moco de pavo este Imperium. Personalmente, junto con ZAR, fue uno de los videojuegos que más horas y horas y horas metí y más me hizo amar la historia, que no es poca cosa. Otro punto importante a la hora de hablar de FX es su expansión internacional. En septiembre del año 2002, FX inicia operaciones en Italia, de la mano de la empresa italiana Power Up. A partir de ese momento edita todos sus lanzamientos de manera simultánea para el mercado italiano, también empleando como reclamo comercial y característica diferenciadora, al igual que en el mercado español, la localización total, en este caso al italiano, lógicamente, y el doblaje con actores profesionales de cine y televisión. El éxito comparativo obtenido por la campaña, en Italia, es similar al obtenido en España, exportando en ocasiones más de la mitad de su producción, como habéis visto con el caso de la saga Imperium. Muchos a estas alturas os estaréis preguntando, pero, oye Dani, yo recuerdo y tengo por casa unos recopilatorios en caja de DVD pequeña con un montón de juegos. Y sí, he dejado para el final estas colecciones de FX. A principios del año 2002, FX comienza a vender junto con el diario El Mundo, una colección semanal de videojuegos que denominó Los Mejores Videojuegos del Mundo. Contaba con 10 títulos por colección, uno por semana que era distribuido los sábados o domingos, junto al mencionado diario, además de uno adicional que se ofrecía gratuitamente para los que habían completado la colección de dicho año. Estas colecciones incluían, además de títulos previamente lanzados por la compañía, otros títulos reeditados por FX para la ocasión, como los populares Half-Life y Civilization 2. Cada título se vendía por 4,95 euros, en una vuelta de tuerca más a su política de precios. El éxito de la colección aseguró su repetición durante los siguientes 5 años, hasta el 2007. Bueno amigos, y ya estamos acabando con este especial a FX, y quiero acabar diciendo que FX estuvo activa realmente hasta 2017, donde ya entró en bancarrota y se cerró. Fue una tragedia para el videojuego español en general, porque distribuyó grandes juegazos. Y repetir un poco el legado de esta compañía, que es esa universalización del acceso al juego original, y el descubrimiento para muchos de nosotros de auténticos clásicos, que hasta ese momento no habíamos tenido acceso, o no habíamos tenido acceso de forma original, como es el caso de Civilization 2, de Rayman, de Half-Life, bueno, de otros muchos juegazos, aparte de los desarrollos propios de FX. Y nada más, ahora os voy a dejar con un bonus, que yo llamo un bonus, con todos los, el catálogo, el listado del catálogo de los coleccionables de FX, que regalaban con el periódico El Mundo. Estuvieron activos durante 5 o 6 años, si no me falla la memoria, y cada año venían 10, 10 juegos dentro de estos coleccionales. Entonces, quería hacer este listado y ver año por año los juegos que contenía. Así que quedaros, sobre todo para aquellos que seáis coleccionistas, y podáis tener una fuente útil y fiable a la hora de, si queréis adquirir estos coleccionables, o sois completistas, de conseguir todos los años, y saber en cada año los juegos que había. Nada más chicos, muchas gracias por ver el vídeo, y os dejo con el bonus. Un besito a todos. ¡Suscríbete al canal! Un besito a todos.